Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia. Porque tú nos inspiras. Por una TV blanca, con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo programa, Algo Dios va a hacer, desde Barcelona, desde España. Estamos muy contentos de que la semana haya pasado tan rápida y otra vez tengamos este encuentro juntos para compartir. Hoy es un programa también de los que no se puede usted perder. Es muy especial. Vamos a hablar acerca de la familia, de la convivencia entre la familia. Yo creo que es un tema que a todos nos interesa, así que no se marche. Quédese con nosotros. Hasta la próxima media hora vamos a recibir instrucción para poder tener familias saludables. Y hoy tenemos una invitada que nos va a compartir su experiencia, su conocimiento y lo va a hacer desde México, desde la ciudad de Saltillo. Ella es Carolina Sequera, ella es Cousin de familia y una mujer preparada, apasionada por estos temas en el área de las relaciones parentales y también de la familia. Y como he dicho, se encuentra nada más que menos que en México, ¿verdad? Nos separan unos cuantos kilómetros, pero estoy muy contento porque, verdad, que mi paso por México también, y concretamente en la ciudad de Saltillo, me apasiona también que ella nos pueda contar qué tal está, pues verdad, Saltillo en este momento, nos cuente algo de la ciudad también. Carolina, te damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Dios te bendiga. Hola, Roberto. Bueno, estoy feliz, feliz de poder compartir y de hablar temas que me apasionan, como es la familia. Y bueno, como me preguntaste, ¿cómo está Saltillo? Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos felices porque hoy se celebra el Día de las Madres. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Saltillo está hermoso, está creciendo. Es una ciudad pequeña que está a pocas horas de Monterrey, México, pero está creciendo y bueno, estamos aquí felices y contentos. Qué bonita ciudad. Yo tengo grandes recuerdos, ¿verdad?, de mi paso por esa ciudad. Así que me alegra mucho de tenerte con nosotros y vamos a dar comienzo a esta entrevista porque hay muchos temas que tratar y muy, muy, muy interesantes. Algo de que me he dado cuenta, Carolina, es que a pesar del amor, del cariño que las personas se tienen dentro de la familia, a veces no lo vemos reflejado de una forma práctica en el día a día. Y es porque parece que el trato entre la familia, los padres, los hijos, los hermanos, ¿verdad?, no es tan fácil. La pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde, ¿cuáles son los principales problemas de convivencia que pueden surgir en medio de cualquier familia? Roberto, pero es que esa pregunta, es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de los principales problemas, tenemos que hablar también de cuáles son entonces esos problemas que tenemos nosotros como personas que los llevamos a la familia. Sí, porque a veces estamos creyendo que los problemas es el otro, la persona, el esposo, los hijos, que no obedecen, que ya están grandes y se creen que pueden hacer lo que quieren con sus vidas. Da la casualidad que no. Mira, los problemas que tenemos en la familia es el reflejo de las necesidades que no hemos trabajado en nuestros corazones. Cuando tú trabajas tu corazón, ya no hay esos faltantes, esas carencias, esas necesidades que tú vas a empezar a buscar en tus hijos que lo puedan suplir o en tu pareja. Pero realmente uno de los grandes problemas que tenemos en la convivencia de la familia son los desacuerdos. Y los desacuerdos realmente los volvemos conflictos porque creemos que el no estar de acuerdo con algo generalmente ya es un problema y no es así, Roberto. Todo es como nosotros estamos mirando la situación. El desacuerdo es una gran oportunidad que tenemos para limar aspereza, para revisar nuestros corazones, para revisar ese código o esa cultura de familia, para revisar cuáles son los valores o principios que están rigiendo nuestros corazones. Pero generalmente, cuando nosotros hablamos de desacuerdos, no vamos a los conflictos porque relacionamos los acuerdos con quien tiene la razón. Entonces, el primer problema que tenemos como familia para poder convivir es que todos queremos ser los reyes, todos queremos ser los que mandamos, todos queremos tener la razón y pocos queremos ceder para conversar, para llegar a acuerdo. Ese es el problema, esa es la raíz de todo el problema familiar. Hay muchas personas que han visto el confinamiento porque hemos estado confinados a nivel mundial y han visto el confinamiento como la solución a la familia. Parece como que todo el mundo ha dicho, bueno, ahora es cuando vamos a convivir, vamos a poder estar juntos, pero la realidad yo creo que ha sido otra porque han salido a relucir todos los defectos al estar tantas horas juntos. Yo creo que ha habido muchos más roces en el tiempo de pandemia que antes. Entonces, me gustaría preguntarte, en el confinamiento, entonces, que hemos vivido, ahora parece que se están levantando algunas restricciones, pero hay muchos países que todavía tienen el confinamiento. En este confinamiento a nivel mundial, ¿qué crees, Carolina? ¿Ha ayudado o ha empeorado a la familia? Bueno, creo que todo es como queremos relacionarnos con las circunstancias. Realmente, si nosotros nos vamos a las estadísticas, en estos tiempos de COVID, de la pandemia, ha aumentado, fíjate en lo que ha pasado, ha aumentado el número de divorcios y separaciones. Y número dos, ha aumentado, en mi área que me fascina también, que es la parte del cuidado de los niños, ha aumentado el número de maltratos y abusos en nuestros hijos. Ha aumentado los casos de estrés y de ansiedades, porque realmente la pandemia lo que vino fue a mostrarnos esos puntos que podemos trabajar en la familia. Nos dimos cuenta que desde hace mucho tiempo estamos viviendo en un mismo lugar, pero falta algo que es poderoso, que se llama la conexión en la casa. Hemos estado viviendo con personas desconocidas, o sea, no sabíamos cuáles eran sus gustos, no sabemos realmente qué hay en sus corazones, nos cuesta esa parte de la tolerancia, nos dimos, parecía que nos quitaron algo, porque ya nos sentíamos limitados, debido a que nosotros comenzamos a hacer más actividades hacia afuera, en la búsqueda de ese bienestar que hacia adentro. Entonces, estar en su casa todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, causó en muchos, pues, un shock, porque realmente, pues, no estábamos acostumbrados. Pero se le puede sacar provecho a esta situación. Y lo primero que podemos sacarle provecho es comenzar a ver que nosotros, como personas, necesitábamos hacer un alto, un pare, para poder mirar realmente y para poder valorar y evaluar, mejor dicho, los valores que nosotros tenemos. Porque, ¿sabes qué, Roberto? En estos tiempos hemos estado caminando en los antivalores. Y cuando digo antivalores, es todo lo que no está, todo lo que tú no quieres. Tú no quieres tener una vida estresada, pero tienes dos trabajos. O sea, tú estás haciendo todo lo contrario. Y tener esos dos trabajos, pues, va todo lo contrario a lo que tú eres y lo que tú quieres, te va a generar un estrés. Ese estrés lo vas a llevar a tu casa. Cuando tú veas a tus niños pequeños, que es lo normal, que puedan brincar, saltar, jugar, te va a causar a ti una molestia. Esa molestia se la vas a llevar a tu pareja, porque se supone que él tiene que apoyarte, pero él también está cansado y tiene también sus problemas en su trabajo, porque él no sabe si lo van a dejar o lo van a retirar, o si le va a alcanzar el presupuesto. Entonces, él está molesto y te va a atacar a ti como mamá mujer. Y entonces, ahí vienen los problemas de pareja. Y esos problemas de pareja los vamos a llevar afuera también. Es antivalores. No estamos trabajando realmente con los valores que debería tener una familia. Y ahí es cuando nosotros tenemos problemas. Seguramente que los que nos están escuchando estarán alarmados porque pensarán, uy, esto es una catástrofe. Estamos viviendo unos momentos de mucha complicación familiar, pero yo digo que se puede mejorar. De hecho, esto es una realidad. Se puede mejorar ahora. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta, verdad? ¿Cómo se puede mejorar la convivencia, Carolina, entre los miembros de una misma familia, que conviven en un mismo hogar? Bueno, fíjate algo. Para eso, Roberto, tendríamos que empezar con el primer punto, es que cada familia es única. O sea, lo que es bueno para mí, posiblemente para ti, no lo es. Los principios siguen siendo igual para la familia. ¿Cuáles son los principios? El principio del amor, el principio de la solidaridad, de la empatía, de la unidad, de la convivencia. Estos son principios. Pero cada familia es diferente y necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es revisar realmente cómo está mi familia. Cómo está tu familia, va a afectar, para bien o para mal, tus próximos años de vida. Tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque fíjate algo, Roberto. Tú puedes tener una familia de hijos pequeños. Entonces, los problemas y las necesidades de esa familia son completamente diferentes cuando tú tienes una familia de hijos que quieren independencia porque ya son grandes. No es lo mismo tener una familia donde hay papás mayores, adultos, mayores, ancianos, que están al cuidado, que están a tu cuidado, como estar recién casados y no tener hijos. Entonces, todo va a variar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la política de la convivencia? Bueno, lo primero que yo diría es vamos a empezar a conectarnos porque la familia a veces lo vemos como esa organización de empresa. Bueno, usted va a hacer esto, usted va a hacer acá, delegamos funciones, ponemos normas, pero se nos olvida que el vínculo que une a la familia es el amor y el amor se hace a través de la conexión. Y para poder conectarte, necesitas crear empatía, es decir, comenzar a ver el mundo a través de los ojos de la persona que tienes al frente. Es decir, si ves a tu esposo, tratar de entender, de buscar entender, de apreciar qué es lo que está pasando en su vida para buscar esos puntos en común y poder trabajar. Cuando nosotros hablamos de conectarnos, estamos hablando de que vamos a respetar porque aceptamos completa y profundamente, como digo yo, a esa persona tal como es. Cuando eso pasa, tú abres el camino a la comunicación, a sociabilizar, a acercarse más, a ser solidarios como familia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos conectarnos con la mente. Y en ocasiones yo regalo esta palabra, para conectarte tienes que salir de la mente y entrar al corazón. Porque cuando tú comienzas a ver a tu familia como un regalo, como personas que vienen a traer, a regalarte, a darte más, tú comienzas a regalarte también para que ellos también puedan crecer. Y eso es lo primero que tenemos que buscar, buscar una conexión. Y conexión implica crear un espacio en casa donde todos nos sintamos que pertenecemos y que somos necesarios. ¿Cuál es el gran problema que tenemos, Roberto? Que a veces como papá, estamos tan metidos en ese rol de papá, de figura, de papá, de autoridad, que se nos olvida que el vínculo de la conexión es el que va a estar toda la vida. Por eso es que hablamos que hay diferentes tipos de familias, pero la familia de afinidad es la más poderosa y a eso es que nosotros tenemos que llegar. A veces nos preguntamos por qué vemos ancianos o personas mayores o papás mayores con dificultades y que sus hijos no aparecen por ningún lado. O sea, no quieren hacerse responsables, simplemente no quieren estar. Posiblemente fue porque esa conexión, esa ramificación que nos une como familia no se fortaleció con actividades. Y necesitamos volver a tomar esa parte del sentirnos que pertenecemos y que somos aceptados en nuestra familia. Una de las cosas que hemos escuchado muchas veces y siempre recordamos es que para que un matrimonio funcione, para que una familia funcione, tiene que haber comunicación. Pero a veces es justamente lo que más se necesita y lo que más falta, porque cada uno hoy, bueno, hoy podemos hablar de los teléfonos celulares, de los teléfonos móviles, que lo que han hecho es perjudicar realmente a la comunicación verbal, los padres con los hijos, la familia en su conjunto. Y puede ocurrir que una familia viva bajo el mismo techo, pero que realmente, pues, no se conozcan. Eso es tremendo. ¿Puede llegar a pasar esto realmente, que estés viviendo bajo un mismo techo y no conozcas a los que tienes a tu alrededor? Sí, puede pasar porque cuando nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia y de aceptación, el corazón se cierra. Entonces tú comienzas a trabajar simplemente, ¿quieres comer? Sí. ¿Vas a salir? No. ¿Quieres esto? Ok, gracias. O sea, nos relacionamos con, como digo yo, palabras cortas, pero es porque realmente el corazón se cierra. Y nosotros nos comunicamos, aunque suene algo ilógico, pero la conexión es espiritualidad. ¿Cómo es eso, Carolina? Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de esa necesidad que tiene como persona poder conectar, empatar con otra persona a través de la comunicación. Y cuando eso no se da, los corazones se cierran y los hijos se convierten en hijos que se alejan de sus padres porque no consiguen ese lugar para poder conversar realmente lo que uno necesita. Mira, Roberto, por más que tú quieras tener una vida muy acomodada y tranquila y organizada, siempre vas a necesitar conversar con alguien y sentirte aceptado en casa. Ahora, con respecto a la comunicación, bueno, realmente ese es el flagelo que estamos viviendo es que todo lo que, el mal uso de las partes tecnológicas, porque nosotros nos estamos comunicando y estamos haciendo el buen uso de la tecnología. El gran detalle es que como mamá y papá están algo ocupado, generalmente permitimos, damos esa libertad sin límite. No hay límite, no hay horario, no hay patrones establecidos en casa y cuando eso hace, por supuesto, los hijos van a querer comunicarse con los que les gusta, con sus amistades y comienzan a hacer el uso de todo lo que es el iPad, el celular y que eso hace que haya menos comunicación. De hecho, me causaba risa, estuve viendo en un país europeo, no recuerdo, en un restaurante, que las personas llegaban y ponían como una cestica y le colocaban algo así como que deja tu celular, ven a compartir. Porque las personas generalmente vamos a un almuerzo, alguna cena y generalmente vemos que nuestros hijos están metidos en las redes y no hay esa conversación, no hay ese tiempo para poder dialogar, conversar. Entonces, perdemos esas oportunidades, esas buenas oportunidades para poder conectar. Carolina, fíjate que es importante lo que te voy a decir porque además de la comunicación, que tiene que ver con pasar tiempo juntos y comunicarse verbalmente, además de todo esto, ¿qué más cosas son las que podemos hacer para volver a restablecer esos lazos de unidad familiar? No sé, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no sé, a veces el salir juntos a algún lugar, compartir alguna afición. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, generalmente yo me encanta este tema porque necesitamos hacer actividades prácticas. O sea, mira, algo muy importante, la conexión te lleva inmediatamente a estar en contacto hasta físico con la persona. Porque tú no puedes decir, yo estoy muy conectada con esa persona y yo no le regalo un abrazo. Estoy muy conectada con esa persona y no soy capaz de, en los momentos de tristeza, pues regalar ese consuelo, el estar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos fomentar la conexión en nuestra casa? Bueno, yo generalmente digo, es muy importante realizar actividades hacia afuera y actividades hacia adentro. Porque las actividades hacia adentro, como el escuchar una buena música, el tener un tiempo para ti, el realizar alguna actividad física, el relajarte y descansar, leer un buen libro. Todo ese tipo de actividades que van hacia adentro, que es cultura, que te llenan, hace que tú también lo puedas llevar a otro. Pero en las actividades hacia afuera, nosotros hablamos establecer días de salida con nuestros hijos. Tenemos, por ejemplo, una, claro, la noche de papá, ese día papá cocina, papá hace la pizza, la hamburguesa, bueno, el pollo. Tenemos también actividades para princesas, que son para las hijas. Mira, no importa la edad que pueda tener, pero el salir solo, solo, fomentar la salida solo, entre salida de papá, de hombres, y luego poder hacer actividades, y luego poder hacer actividades de mujeres, tomarse un té, ir a un spa, ir a un salón de belleza. Todo ese tipo de actividades que son externas te permiten una conexión. Caminar, salir a pasear en un parque. O sea, todos estos lugares, esto te permite hacer conexión, considerar fechas importantes como, bueno, el día de las madres, el tiempo de la navidad, tiempo para vacaciones. Todas estas actividades, incluso dentro de las casas, ven y participa en realizar la comida, ven y te enseño a hacer un postre, ven y te enseño a tejer, te quiero enseñar una manualidad. Todas estas actividades permiten que tú te puedas acercar al corazón. De hecho, cuando tú eres adulto, un ejercicio que me encanta hacer es piensa qué actividades hacías con tu papá. O sea, y de una vez te va a venir. Por ejemplo, a mí me encantaba que mi papá cuando iba a hacer las compras en la casa, no sé por qué, pero a mí me encantaba traerme música de niño y ponía música de niño en mi casa. Y yo, o sea, eso para mí es como conexión y bailada. Mi papá, te cuento, mi papá era un hombre de pocas palabras, muy calladito, pero que ha dejado en mi corazón un legado maravilloso. Mi papá le encantaba bailar y no era de que andaba de fiesta en fiesta, pero sí daba sus pasitos. Y en casa nos enseñaba a bailar. O sea, era impresionante. Cuando yo crecí, fue algo que a mí me gustaba por él. Y ahora que ella es un señor adulto, me encanta. O sea, me fascina cuando podemos escuchar una música y lo hago para conectarme con mi infancia y para conectarme con mi papá. Yo le digo, papi, ven, vamos a dar un paso. Y podemos bailar una de sus músicas y somos felices. Eso es conexión. Y la conexión se guarda siempre en el corazón. Fíjate que los niños siempre vamos a recordar esos momentos puntuales de convivencia que quizá los adultos no le dan importancia porque en el momento uno no le da importancia, pero los niños eso lo van a recordar para toda la vida. Y seguro que les va a ayudar a también tomar el ejemplo para también compartirlos cuando tengan ellos sus propios hijos. Y de alguna forma, hablando de los hijos, están estas dos partes, Carolina, que es el compartir todo lo que nos has dicho, que han sido consejos preciosos. Espero que la audiencia esté tomando nota, esté tomando apuntes, porque hay tantas cosas para hacer juntamente con los hijos o juntamente la pareja, el matrimonio. Incluso los hermanos también, también pueden hacer muchas cosas juntos y no vivir vidas paralelas y ser desconocidos el uno para el otro. Pero también en un hogar se necesitan normas. Es importante, ¿verdad? Y también tiene que haber una disciplina dentro de la familia. Esto es así, ¿verdad? Es necesario. Sí. Ahora, el problema es quién debe de establecer esas pautas de conducta en el hogar, porque también me he encontrado a veces con familias en los que mandan, son los hijos, pero no hijos adultos, no, no, hijos con 5, con 6, con 7 años, y ellos son los que mandan. Y los padres están a merced de lo que los niños piden, quieren, dicen. Y explícanos un poco esto, a ver si podemos ordenar, ¿verdad? Ordenar con este tema familiar. Mira, Roberto, este tema es muy interesante porque quiero, vamos a, como dice uno, vamos a empatar, vamos a pegar uno con el otro. La conexión tiene que venir antes que la corrección. Porque nosotros como papá trabajamos todo lo contrario. Queremos poner las normas y corregir y ser rígido y fuerte y firme cuando no hay conexión. Es más fácil que un hijo que tenga una conexión firme, una empatía, un acercamiento con mamá y papá, su corazón está nutrido, está lleno de lo que él necesita. ¿Qué necesita? Aceptación, pertenencia, seguridad, palabra de afirmación, afecto, la ternura de mamá, que ese es un tema que se ha perdido. La hombría de papá porque necesita ver a su papá como lo que es, esa autoridad. Esa conexión nos va a llevar a la corrección porque todos los hijos necesitan recibir esa dirección de papá. Cuando hablamos de corrección es dirección, sin golpear el corazón. Ahora, cuando hablamos de corrección, entonces aquí hablamos de enseñarle límites. Y realmente los límites están es para protegerlos. No estamos hablando de limitaciones. Cuando nosotros hablamos de limitaciones lo hacemos desde el papá yo. Yo te mando, yo te digo, yo quiero que tú hagas y punto. Se acabó. Aquí no hay más nada que hablar. Esas son limitaciones que están muy relacionadas con tus patrones de conducta. Cuando nosotros hablamos de límite, es que nosotros les estamos enseñando a regular su conducta. Es decir, te quiero enseñar. Y ese es uno de los valores que tenemos como familia. Y es el único lugar, es la única institución moral para poder enseñar eso. Es regular la conducta. En la familia nosotros aprendemos a vivir en empatía. En ocasiones lo que hacemos es enseñarles simpatía. O sea, me muestra simpático, pero no te entiendo. No te entiendo, no sé de lo que tú me estás hablando. No entiendo tu corazón. No entiendo esa reacción que tú tienes. Ahora, cuando nosotros hablamos de los límites, realmente están para la convivencia saludable. Y ahí hay una herramienta que me encanta trabajar que se llama el código familiar. Es decir, cada familia tiene unos estatutos, una forma de trabajar. No es lo mismo una familia mexicana que una familia española. ¿Por qué? Porque cada familia también hay una cultura de nación, de país, que de alguna manera también tiene su influencia. Ahora, pero necesitamos código. Tus hijos necesitan código para ellos poder regular esas conductas. Porque los códigos nos van a llevar a las acciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, tener tiempos para conversar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Diseñar la familia que nosotros queremos. A veces tú diseñas las vacaciones. Diseñas qué tipo de trabajo. Pensamos en qué universidades van a ir a nuestros hijos. Qué actividades queremos que ellos puedan comentar. Pero a veces no nos sentamos a pensar que la familia necesita un código. Y eso lo hacen mamá y papá. Aún cuando estén viviendo separados, que haya divorcio, necesitan ponerse un punto en común, que es el código de la formación de nuestros hijos. Porque te amo tanto que te quiero regalar lo mejor. Y lo mejor que le vas a dejar son los valores. En el código familiar nosotros trabajamos los valores. Los valores son éticos, emocionales, espirituales. Es enseñarte lo que tú eres. De tal manera que cuando tu hijo se vaya y esté solo, y no estés tú como mamá o papá, ese niño, ese hijo va a ser lo mejor para él mismo. Porque se ama y no se va a desfraudar. Cuando nosotros trabajamos los códigos, es con esa intención. Yo te enseño para que tú te hagas un hombre y una mujer de bien. Y aunque tú no me veas, tú vas a saber hacer las cosas bien. Porque tienes suficientes valores morales dentro de tu corazón para que tú te detengas. Siempre hemos creído que como mamá vamos a estar. O sea, quítate de ahí. No brinques. No saltes. Pero va a llegar un momento, sobre todo cuando comienza la parte de adolescente, que ya no quieren estar con mamá porque mamá es fastidiosa y papá ya está, ya, 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 ya. No queremos nada con ellos. Tú no vas a estar físicamente. Pero cuando tú has sembrado bien, no importa dónde vayan tus hijos. Así sea la china, amarte. Ellos se van a acordar siempre de lo que son. Porque sembramos códigos familiares dentro de nuestras casas. Así que Roberto, que puedo enseñarle mamá, papá, tómate un tiempo. Retírate para poder hablar. ¿Qué quieres tú con tus hijos? ¿Qué le quieres dejar? ¿Cuáles son esos valores que tú quieres sembrar? Por ejemplo, respeto, amor, justicia, equidad, fidelidad, confianza. O sea, enséñale eso de tal manera que cuando tú no estés, ellos puedan ser gente que puedan contribuir a la sociedad. Así es. Ya de antemano te agradecemos mucho, de verdad, todos estos consejos, porque nadie nace enseñado para ser papá. Y necesitamos ser lo suficientemente humildes para recibir el consejo y recibir la instrucción de cómo podemos mejorar. Porque siempre podemos mejorar y superarnos para tener una familia correcta. Y claro, si queremos tener una familia ejemplar, tenemos que sin duda acudir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sin duda el que la instituyó. Y si queremos seguir el consejo de Dios, deberíamos de ir a la Biblia. Porque en la Biblia Dios nos ha revelado y nos ha mostrado cómo debemos de conducirnos en la vida. Y hay consejo para todo tipo de circunstancias, de situaciones. Entre ellas, la familia. Sin duda, Dios diseñó ese modelo y nos dejó pautas. Pautas generales, ¿verdad? Para tener una familia unida y saludable. ¿Cuáles son esas pautas? ¿Qué pautas nos ha dejado Dios para que podamos tener una familia sana? Bueno, me encanta hablar de la Biblia porque es un libro que tú puedes encontrar siempre un buen consejo. Siempre vas a encontrar ahí esas herramientas que tú puedes tomar para ser mejor persona. Porque a la final esa es la intención. Que tú te puedas comprometer para ser cada día mejor para ti mismo. Fíjate que el primer mensaje que pudiese regalar es, como dice su palabra, que la Biblia dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero también después dice que no, o sea, que amemos al prójimo, al resto, a los demás, como te amas a ti mismo. Entonces, el principio es también amarse uno, darse un espacio, regalarse tiempo para crecer, para desarrollar esa parte espiritual. Porque todas las personas, Roberto, de alguna manera, necesitamos, tenemos esa gran necesidad, porque es parte de la esencia del ser humano, desarrollar esa parte espiritual. De hecho, cuando nosotros hablamos de la convivencia, yo hablaba de la espiritualidad. Porque todas las personas que, de hecho, queremos un mundo diferente, es un mundo donde todos entren con diferentes maneras de pensar, porque esa es la parte espiritual que nos está llamando, siempre nos está llamando. Esas necesidades de buscar. Así que, en la palabra de Dios, fíjate algo muy interesante. Dios es tan especial con la familia que le regaló el código. No sé si puedes recordarlo, pero nosotros vemos como Dios, en su palabra, regalaba los mandamientos. Eso es parte de los códigos, porque él decía, quiero protegerte. Pero no solamente eso, sino que siempre pensó en familia. Y fíjate algo muy interesante. Jesús no vino, Jesús con todo su poder pudo haber llegado en algún momento, pum, y llegó a la tierra. Y ya, pum, y apareció. Sin embargo, nos damos cuenta de que vino también de una familia. Tuvo mamá, tuvo a María que lo protegió, y tuvo un papá. Fíjate que es tan interesante la familia de Jesús, y me encanta este tema. Porque tuvo una mamá, que es María, ¿cierto? Que María lo protegió y le regaló dulzura y atención. Porque siempre estuvo pendiente de Jesús. Pero también tuvo un papá. Porque fíjate que hablaban de José, el carpintero. Y eso quiere decir que era conocido por su trabajo. Y te aseguro que ese trabajo también se lo mostró. Era el rol de la familia. Así que Jesús siempre le dio valor a la familia. De hecho, hablaba de su madre y de sus hermanos. Y la palabra de Dios está llena de muchos versículos que nos habla de códigos que están relacionados para convivir bien en una familia. Necesitamos esperanza. Necesitamos una palabra de consuelo. Necesitamos que Dios encamine nuestras vidas. Y la Biblia, justamente, nos dice, en el libro de los Salmos, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que cuando queremos, de alguna forma, caminar derecho, sin tropezar, necesitamos luz. Y esa luz nos la aporta la palabra de Dios. Así que les invito a toda la audiencia a que puedan escuchar este programa en directo, pero también lo pueden repasar y volver a escuchar los consejos que nos han dado a todos, porque yo también soy padre y también esos consejos los recibo para mí. Pero quiero dar una palabra de esperanza a todas aquellas personas que nos escuchan. Y quiero preguntarte una pregunta crucial. ¿Es Jesús la solución y la esperanza para esas familias rotas o que están al borde de la ruptura? Sí, es Jesús. O sea, nosotros en él encontramos paz, podemos encontrar armonía, podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y tocando este tema, Roberto, sí quiero decirle, haz un alto, detente, date un tiempo, una oportunidad. Comienza a buscar otras herramientas para poder salvar tu matrimonio y tu familia. Yo quiero decirle a todos aquellos que tienen problemas que sí hay esperanza. Sí, yo creo en la restauración de los matrimonios. Yo sí creo que Dios da las segundas oportunidades. Yo sí creo que podemos hacer un alto y no esperar que el otro cambie, sino comenzar tú. El que se sienta más fuerte, el que se sienta que puede en ese momento salvar ese matrimonio, vale la pena salvarlo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos refugio y la paz que tú necesitas. Así que si tu matrimonio está pasando por un momento difícil, haz un alto. Posiblemente te has estado fijando solamente en los faltantes, en las carencias, en tus necesidades, en las ofensas. Pero ¿sabes qué? Sí hay esperanza. Y lo puedo decir porque yo soy testimonio de lo que es restaurar un matrimonio. El matrimonio puede pasar por diferentes etapas de vida, pero en todas esas etapas incluye, incluye al Señor Jesús en tu vida y vas a ver cambios y transformación. La institución de la familia sigue estando en el corazón de Dios. Dios vela para que haya matrimonios fuertes, hijos felices, hogares seguros, mujeres alegres, hombres fuertes. Dios quiere lo mejor para cada hogar. Dios sí puede visitar tu familia y restaurarla. Dios sí es el Dios de las segundas oportunidades. Dios sí le da valor a tus hijos y quiere lo mejor para ti. Así que no desmayes. Si estás pasando por un momento oscuro, busca ayuda. Refúgiate en Dios. Clama desde lo más profundo de tu corazón. De seguro que vas a encontrar una buena respuesta porque como el mejor de todos, como nuestro papá eterno y soberano, siempre va a encontrar, vas a encontrar un consuelo de parte de Dios. Hermoso. Hermoso es compartir este tiempo. El programa está llegando al final. Nos gustaría tanto continuar porque hay tantos temas que se nos quedan en el tintero, ¿verdad? Que no nos permite el tiempo poder seguir. Pero estamos muy agradecidos, Carolina, de que hayas estado con nosotros desde México y has apartado este tiempo para traer este consejo que va a llegar a muchas partes del mundo porque nos escuchan en diferentes lugares y también a las familias españolas. Yo quiero dirigirme a las familias españolas que tanto necesitamos aprender también. Les ruego que no piensen que estos consejos son para otros, sino apliquémonos los consejos, con los buenos consejos que vienen de parte de Dios y sin duda nuestras familias pues van a ser restauradas, van a mejorar, vamos a superar muchos de los conflictos, ¿verdad?, familiares que venimos arrastrando a veces desde años atrás. Alguien puede ser que nos esté escuchando en esta hora y dice, mi familia está rota y ya no tiene solución. Entiendo todo lo que habéis dicho, pero es que no veo salida, es que no veo solución. Mi familia ya se rompió y esto no hay quien lo arregle. Está arruinada. Pero en el fondo, después de escuchar las palabras de nuestra amiga Carolina, Carolina, puede ser que diga, no me conformo, no me conformo. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Carolina? Bueno, primero debes buscar ayuda, debes abrir tu corazón, porque en ocasiones cuando nosotros tenemos problemas y conflictos, algo que hacemos muy común es guardarnos. Comenzamos a guardarnos y eso hace que nos separemos realmente del compromiso o del pacto o de lo que nosotros queremos como familia. Entonces, mi primer consejo sería busca ayuda, abre tu corazón, lucha por lo que tienes. El tesoro más grande que tú tienes es tu familia, es el lugar diseñado de parte de Dios para ser feliz. No hay otro lugar, porque realmente la familia se construye y vamos haciéndonos cada día, pero se forma algo que se llama el hogar y el hogar es el calor que necesitamos. El ser humano está diseñado para vivir en familia, así que puedes hacer algo, busca ayuda, busca, anda. Hay iglesias que tienen programas establecidos para acompañarte. Cuando crecemos, cuando andamos con los problemas en compañía, es más fácil poder llevarlo. Date la esperanza y sobre todo, recuerda el compromiso que tú has hecho, ese compromiso que tú adquiriste cuando quisiste formar una familia. Tómalo, date esa oportunidad de decir, es mío y yo voy a luchar, voy a buscar la ayuda, voy a cambiar. Empieza a buscarte a ti mismo primeramente, porque todo lo que está pasando a tu alrededor, en tu familia, hay algo que Dios quiere enseñarte. Así que no pierdas esa esperanza, sigue buscando, porque sí hay esperanza para todos los matrimonios. Pues ya lo has oído, hay esperanza en Jesús, Jesús puede restaurar la familia, familias que aparentemente ya no tienen solución, pero recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No te apoyes ni en tus fuerzas, ni en tu propia prudencia, ni seas sabio tampoco en tu propia opinión. Descansa en el Señor, entrégale tu vida a Cristo y pídele al Señor que Él sea el que gobierne, el que dirija tu vida, el que lleve a tu familia a un puerto seguro. Y ahora sí, Carolina, hemos llegado al final del programa. Vamos a tener que tener una segunda parte, porque creo que sería muy interesante aprender de muchos otros temas que surgen en la familia. Pero hoy nos quedamos con esta reflexión, ¿verdad? Y me gustaría recordar a todos los amigos antes de irnos, pues recordarles que en este, como en otros programas anteriores, que encontrarán ustedes en nuestro canal de YouTube, allí pueden seguir escuchando acerca del consejo de Dios para las diferentes áreas de nuestra vida. Y no olviden dejar sus preguntas también, si así lo desean, sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, seguro que Carolina, con mucho gusto, les va a responder. Y como siempre les digo, ante las dudas, ante las aflicciones y las luchas que todos enfrentamos en nuestros corazones, confíen siempre en Dios. Porque algo, Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer. Recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadrona.com Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés, y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo, Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él.